Sí, soy en falso de mierda, porque me quedo allá. Que casa otorga, literal. Bueno, eso es lo que hacemos todos, 24-7. Bueno, sal, voy una de las cosas por el que yo te digo. Lo que pasa es que a vos yo no te va a desear. Aprovechemos que estamos juntos. Te amo. Te amo, me quise sacar a la mierda apenas llegó a Catalina, dale. Para, uno, uno. Y arran, eh, arran. Lamentablemente, para estar en un programa de televisión, tenés que hacer así. Tenés que tener rapidez. Ficaron a decir tanto Ema como... Bueno, muchos me dirán, y Marcos del año pasado, bueno, pero Marcos, Marcos, Marcos del año pasado. Uriah, que extrañaban a Licha y querían que vuelva. Sí. Y hoy, ya no vuelva. Igual, escúchame, ¿qué pasó con Licha? Porque tiene un... Está todo el tiempo nombrándolo. Porque está enamorada. O sea, justo ellos dos, que eran los que más campañas hacían para que se vayan. Pero hoy cantaron, ya no vuelva, se cantaba Licha. Eso es totalmente hipócrita. Es terrible eso. Es terrible, no es la bronca. Yo escucho eso y digo... Lo que pasa, amigo, es que, a ver, a ver, a ver. Yo quiero que hagamos un punto de vuelta. Ahora... Los Licha no los puedo permitir, boludo. Yo quiero que hagamos un punto y pongamos el pie... Pero a ver, si lo dijo, es para que la producción lo mete y para que hagan un poquito de show. Ve que no están, no, ve que avanzan tres casilleros y retroceden cinco. Si aquellos dos estuvieron ayer, como lo vimos, Fulia pidiendo a gritos, tráeme a Licha, tráeme a Licha, es para que justamente se arme un poquito de show entre Mauro y Licha peleándose por ella para ver quién le tiene más larga. Y creo que, por lo que dijo Fulia, Licha le gana por goreada. En este culiadito que está acá atrás, ¿me entendés? ¿No? Que es el que le va y le dice todo y es un chupa pingo que anda todo el tiempo atrás de uno escuchando, haciéndose el pelotudo, tratando de salirle bien a todo el mundo, ¿me entendés? Y con el solo hecho de escuchar para ir detrás y decirle, ¿me entendés? Y ella, como ya la conocemos, que viene como si nada, a bardear, lo va a hacer tranquilamente, ¿me entendés? Pero si el pelotudo este no tuviera, ¿me entendés? Si no tuviera escuchar las cosas que nosotros hablamos, que es tapillo, ¿me entendés? Y nosotros como lo tratamos bien, que... ¿Cómo que chupa pingo, qué? Que esto, sí. Y aún así, cuando está a la par nuestra, seguimos hablando lo que no tenemos que hablar y entonces él escucha y va, porque, amigo, escucha y va detrás. Es el verdadero lleva atrás. Es el verdadero lleva atrás. Y ese ha sido su juego toda la vida, o sea, ¿me entendés? Sí. O sea, ese ha sido su juego toda la vida, digamos. Esa es la realidad, ¿me entendés? Quiero decir algo, es más fuerte. Tienen que quedar en placa esos dos que hablan. Nada más. Hay que ver qué pasa, quién es el líder mañana. Fue muy fuerte. Lo tengo que volver a escuchar. Lo tengo que volver a escuchar. Lo mismo de vos. Yo escucho eso y digo... Lo que pasa, amigo, es que... A ver, a ver, a ver... Yo quiero que hagamos... Ya cuando el Maserati dice... Es porque sacó aire. Es porque sacó aire y porque lo tiene que rellenar con algo. Un punto de vuelta. Lo le echas no lo puedo permitir, boludo. Yo quiero que hagamos un punto y pongamos el pie en este culiadito que está acá atrás, ¿me entendés? Que es el que le va y le dice todo y es un chupapingo que anda todo el tiempo atrás de uno escuchando, haciéndose el pelotudo, tratando de darle bien a todo el mundo, ¿me entendés? Y con el solo hecho de escuchar para ir detrás y decirle, ¿me entendés? Y ella, como ya la conocemos, que viene como si nada a barriar, lo va a hacer tranquilamente, ¿me entendés? Pero si el pelotudo este no tuviera, ¿me entendés? Si no tuviera que escuchar las cosas que nosotros hablamos, que está pillo, ¿me entendés? Y nosotros... Vino como canapé mondongo. Como lo tratamos bien, que esto, sí. Y aún así, cuando está a la par nuestra, seguimos hablando lo que no tenemos que hablar, y entonces él escucha y va, porque amigo, escucha y va detrás. Es el verdadero que lleva atrás. Es el verdadero que lleva atrás. Es el verdadero que lleva atrás. Y ese ha sido su juego toda la vida, ¿me entendés? Sí. O sea, ese ha sido su juego toda la vida, digamos. Esa es la realidad, ¿me entendés? Entonces... Quiero decir algo, es más fuerte. Mientras tanto, en la habitación, el chupapingo está ahí escopando. Yo puedo creer... Che, ¿complot o no complot? ¿Complot o no complot? Siempre decimos lo mismo. El complot se hace efectivo en el confesionario, no acá en esta charla, pero ya sabemos... A ver, con una mano en el corazón, más allá de esta frase, ¿sí? Y de esta charla, ya sabemos que Emma va a caer en placa. Ya lo sabemos. O sea, no pudieron con furia, el próximo es... Es Emma. Sí. Tienen que quedar en placa esos dos que hablan. No, mamá. Hay que ver qué pasa, quién es el líder mañana. Mal. Mañana hay que despertarse tempranito a ver la cena, a ver la... Esta semana Martín debería de quedar en la placa. Y las otras quedan en placa igual. A mí no me importa lo que hacen. Y por el otro cumpleaños, la semana...